Y ante los índices delincuenciales que parecen imparables, los habitantes de un municipio ubicado en el Departamento de la Libertad, decidieron organizarse para mantener vigiladas sus comunidades. La iniciativa ha permitido que el cometimiento de delitos se reduzca considerablemente. Este es un reportaje de Julio Guevara. Bajo la sombra de un frondoso árbol, este grupo de policías planifica acciones de patrullaje en San Pablo, Tacachico. En este municipio las autoridades trabajan el tema de seguridad bien de la mano con la comunidad y han logrado resultados positivos. Hubo una reducción enorme porque de 27 muertos que cerramos al año, hoy se estamos cerrando prácticamente con 5 o 6 o más. Aquí ahora se vive con más tranquilidad, pero no es cuestión de magia. La población se cansó de la delincuencia y decidió actuar. Es lo que se dice en las calles. Tacachico ocupó por mucho tiempo portadas de noticias sangrientas. La muerte merodeaba sin descanso. Parecía que nadie se escapaba. Como muestra, en 2016 un sacerdote fue vapuleado. Esto colmó la paciencia de los habitantes. Los organizados se enfrentaron a muchos jóvenes que vivían haciendo el mal. Aseguran con suave voz y en anonimato que varios delincuentes fueron obligados a irse del pueblo sin opción de regresar. Tendría que pensarlo bien porque en la población, como aquí le digo, todos colaboramos. Si aquí miramos que anda un carro sospechoso, aquí ligero sin forma. No revelan por completo sus métodos y planes, pero confiesan que de día y de noche hombres y mujeres integran grupos para vigilar las calles de sus comunidades y se mantienen en contacto con la policía para que los respalde. La verdad que aquí hay gente que tal vez no aguanta tan bien que los estén molestando y ahí no puedo hacer nada. Es el alcalde municipal. Dice que están trabajando en unidad para vivir en paz. La comuna le apuesta al deporte y al trabajo agrícola para alejar a los jóvenes de la delincuencia sin permitir que alguien quiera hacer lo contrario. Si es gente de bien y viene al municipio y quiere trabajar, hay que brindarle el apoyo. Pero si es gente que quiere contribuir a que lo bueno que hemos logrado construir, lo quieran desestabilizar, hay que denunciarlo, no hay que tener miedo. Todo ha dado frutos. En Tacachico hoy en día no se permite que nadie forme estructuras que les robe la tranquilidad. Aquí en ese caso, como ellos no tienen donde ubicarse, pues aquí no tienen ellos cancha como dicen. No lo dejan ustedes. No. Es un municipio que se cansó del dolor provocado por la delincuencia y decidió unirse al combate del crimen sin temor. Y como resultado, robos, extorsiones y sobre todo homicidios han disminuido en un 80% en los últimos 20 meses. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.